¡Hola! Muchas amigas me preguntaron en las redes sociales, aquí en YouTube, Facebook e Instagram ¿Qué piensan los coreanos de las chicas latinas? ¿Puedo conseguir un novio coreano? Es momento de responderles todas esas preguntas, así que quedate ahí Bueno, este es el episodio que tantas de ustedes me pedían, que lo estaban esperando Que es, ¿Qué piensan los coreanos acerca de las latinas? Y por eso tengo invitados de lujo, unos amigos de la casa, Hyosik y Cris Bienvenidos, y muchas gracias por estar aquí en Gini Channel ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias por invitarnos, mi nombre es Hyosik, yo tengo 24 años Aquí es mi compañero, me llamo Crisian, tengo 19 años y gracias por invitarnos No, por favor, gracias por venir y relájense, esta es una charla de café entre amigos Hay un montón de amigos del otro lado, pero realmente son buenos, son de los buenos Así que, tranquilos Y la verdad chicas, sí, estos son especiales porque no tienen que ir a Corea, ¿eh? Para conocerlos Viven de hecho en Buenos Aires, en Argentina, son los que están en América Latina De hecho, Cris nació acá en Argentina Hyosik viniste de muy chiquito, ¿no? De chico, pero nací en Corea Así que, claro, así que conocen un poco las dos culturas, eso está buenísimo, ¿no? Sí O sea, lo bueno de vivir acá en Argentina es que conservamos los costumbres coreanos y adaptamos las de aquí ¿Pero qué se consideran? ¿Son más coreanos o latinos? Digamos, en mi casa directamente soy más considerado coreano, ya que la mayoría de mi familia usan la cultura coreana y así que tengo más coreanizado en casa, pero cuando salgo o estoy con mis compañeros, trato de incorporar lo argentino Claro, 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 seguro Y lo interesante también de Hyosik y Cris es que forman parte de un grupo que se llama Duripee, ¿sí? Que representan los elementos que conforman una lluvia perfecta, una tormenta perfecta Claro, mucha percusión, tambores, ¿no? Sí, mucha percusión, ruido, baile, alegría para llamar a la lluvia y tener un buen año Pero queremos responder las preguntas que ustedes hicieron, ¿eh? ¿Y qué les parece si yo les tiro así las preguntas y ustedes desarrollan, sacan todo lo que tienen adentro? Como quieran Bien Libres, ¿ok? ¿Están listos? Sí ¿Sí? Bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes de las chicas latinas? Bueno, mi opinión, lo que pienso es que, bueno, el tema de las latinas, mucha gente sigue un estereotipo, piensa que las latinas son de tal forma y las orientales y las coreanas son de tal forma, y no es así, o sea, cada persona es diferente, tiene gustos personales diferentes y aquí viene todo el amor y en armonía Ahí está, cuando llega el momento del amor y la flechita pega, ¿viste? Como nunca sabe No, no, uno no distingue si es latina o coreana Ah, interesante eso, ¿eh? Muy bien Y los mandatos familiares son importantes, me parece, ¿no? En ambas culturas ¿Qué dirían ustedes? ¿En la cultura coreana hay cierto mandato o una sugerencia bastante importante de los padres en que ustedes, por ejemplo, se casen con una coreana? ¿Cómo lo ven a ese punto? El tema de diferencias, por ejemplo, los padres, lo que se enfocan es la diferencia en las culturas Por ejemplo, bueno, los gustos, cada uno tiene sus gustos diferentes, puedes amar, querer a otra persona, pero ellos piensan, nosotros pensamos, bueno, el lado oriental, nuestro punto de vista es que la unión del matrimonio no es solamente de dos personas, sino de dos familias, entonces, por ejemplo, un caso extremo, que tu pareja es latina y no sale de coreano, ¿Cómo se va a comunicar tu padre con ella? Hay padres que somos conservadores, que también tienen la mentalidad de, te desgazas con una coreana, y pronto, después tienes otros padres que son un poco más abiertos, que dicen, bueno, relaciones, todos van a tener relaciones, buenas y malas, hay que experimentar, hay que probar, claro, claro, claro. No siempre te sale todo bien en la vida. Sí, y en caso de ustedes, de sus padres, ¿cómo son? Lo primero. Lo primero, o sea, digamos que son conservadores. Podría ser que me digan eso, pero ahora están como tranquilos, como que no importa tanto, sino que primero tengo una experiencia propia. Claro, no se meten tanto, ¿no? En las relaciones de sus hijos, tal vez, ahora. Depende del punto de vista, ahora tenemos Facebook, tenemos Instagram, celulares, Whatsapp. Claro, 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 claro. Están atentos ahí. ¿Cuáles son los desafíos a la hora de seducir a una chica coreana y latina? O sea, ¿hay alguna técnica, o sea, diferente cuando ustedes abordan a una chica coreana y latina? ¿Quiénes son como más complicadas, más difíciles? Te digo la verdad, Cris. En mi opinión, no teniendo experiencia, podría decir que las coreanas podrían ser las más difíciles. Está la típica que los latinos son muy buenos hablando, ¿no? Conquistando verbalmente a las chicas. O sea, ¿a las chicas coreanas no les gusta tanto eso? En Argentina se les dicen chamolleros, de hecho, ¿no? A ese tipo de hombres. Ustedes dicen que a las coreanas no les gusta tanto eso. No es eso, o sea, es diferente. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Corea y viví un tiempo allá, y das cuenta que, por ejemplo, a los coreanos lo que vi es que les cuesta hablar a las personas, a la mujer, acercarse, el tema, el encanto ese, como dijo usted, el chamullo argentino, no lo tienen en el tema. Se acercan y no saben de qué hablar, cómo soltarse, pero nosotros, por ejemplo, somos kiopos, o sea, somos coreanos, descendientes coreanos que viven en otros países. Nosotros adaptamos eso, entonces, nos acercamos, nos animamos un poco más, contamos un chiste, contamos a Duraciosos para romper y que no. Ah, le llevan ventaja a los coreanos de Corea, entonces, ustedes, cuando van ahí al campo de batalla, capaz que tienen una ventaja, un arma, claro. Ah, muy bien. ¿En qué forma? ¿Romántico o amistad? Y, bueno, estamos más o menos hablando de lo mismo. ¿Hay muchas diferencias, entonces, entre latinas y coreanas? Hay diferencias, pero, por ejemplo, yo, en mi punto de vista, en tema de la conquista, en tema del acercamiento, diferentemente de donde venga una mujer que quiere, le gusta que un hombre sea seguro, que venga, que le muestre interés, que, bueno, que le digan unas palabras lindas también, que demuestre que quiere estar con ella, que pasa el tiempo con ella. Creo que en cualquier relación, cualquier persona le gustaría eso. Es verdad. Confianza. Es cierto. Anímense. No digan que son simples ustedes, eh. Ah, claro. O sea, lo que estás diciendo, Yojig, es que esas cosas son comunes entre coreanas y latinas, pero claramente, como decía Chris, hay una diferencia, ¿no? Que tal vez las latinas son más abiertas a tener una conversación, a charlar. ¿Es cierto? Sí. También el tema, o sea, por ejemplo, por ejemplo, el lado de las coreanas, el caso es que ellas constantemente miden novelas, programas, dramas coreanas. No, nuestras amigas también, ven un montón de dramas. Pero, o sea, acá, en Argentina o en Latinoamérica no están tan familiarizados, pero allá, tienen, constantemente vendan los famosos, que son altos, mínimo 1,80m, flacos, delgados, buena ropa, bien peinados. Claro. Es que estudio en la mejor universidad, es que trabaja en tal oficina, que tiene un lindo auto, o sea, tiene ese tipo de tipo. Y lo más importante, lo más importante, que tengan buen cuerpo, eso sí. Eso también. Es verdad, los chicos coreanos ahora trabajan mucho físicamente, ¿no? Van al gimnasio, la verdad que sí, sí, sí. Chicos, la pregunta del millón. ¿Qué tendría que ser una latina para seducir? Las chicas deberían ser más así, como, ¿tomar la iniciativa a ser más ofensivas o ser como más tímidas? El tema de lo que es, la iniciativa puede ser del hombre y de la mujer, no significa que siempre el hombre se tiene que acercar. Claro. Pero, por ejemplo, la ventaja que tienen, por ejemplo, las latinas, lo que me gusta, en mi caso, lo que me gusta mucho, es lo que es la presencia que tienen ellas. Es el tema de ser sexy, el tema de ser latina, etc. Es el sentido, el estilo latino que se ve en las películas, se nota mucho acá. El tema de ese, sentirse hermosa. Que son hermosas. Claro, sentirse hermosas, son hermosas. O sea, el tema de que se acerca y se nota en su presencia, en su rostro, en cómo eso es entre otras personas. Es la confianza. La seguridad de sí mismas. La seguridad de sí mismas. O sea, no les cae mal que una chica latina tome el primer paso y se acerque y lo saludé, por ejemplo. Obviamente. O sea, eso depende de cada uno. O le gusta que tome la iniciativa o que el otro tome la iniciativa. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me gustan ambas. A mí me gustan ambas. Si tuvieran que decir qué es lo que les gusta de una chica latina y qué es lo que les gusta de una chica coreana. Cosas lindas de cada una. Porque todas las mujeres son bellas, ¿no? En mi caso, en el caso de coreanas, me gusta ese, ese encanto tema de como de... Son más tímidas. Son tímidas. Inocencia. Ahí está. Estilo de inocencia. Ves el estereotipo. O sea, hay muchas chicas que son como un poco más reservadas, un poco más tímidas. Entonces uno se tiene que acercar más. Tienen que tratar de se acercar de una forma más relajada, más tranquila, más abierta. Tener el control un poco de la situación, ¿no? Tener el control de la situación. Y en latinas, la pasión. ¿Sabes? Te gusta. Entonces, Cris, ¿es un requisito indispensable para nuestras amigas latinas saber cocinar comida coreana para conquistarte? No, también puede ser comida argentina o de donde uno provenga. La verdad, no sos muy complicado. No. Contate que... Como cualquier cosa que sea comestible. Todo lo que se muestra lo com. Porque a veces se preguntan, ¿no? Ay, pero si yo tengo un novio coreano, voy a tener que cocinar comida coreana, hacer kimchi, viste, las sopas. Nosotros también podemos comer milanesas, pastas, asados. Nos encanta. Pero siempre nos gusta eso de comer algo coreano, algo picante. Como que se extraña ese sabor. Ah, claro, claro. Podés comer carne, pastas y demás. Pero en algún momento sí necesitas, ¿qué cosa? A ver. Kimchi. Kimchi, chicas. Kimchi. Eh, ya les pasamos la receta en Gini Channel. Así que aprendan ese kimchi. Bueno, chicos, la verdad que la pasamos súper bien. Y la pregunta así de Lijon, para cerrar, es ¿se casarían con una latina? Estoy bien. No tendría problema. Tendría problema. ¿Y Hiroshi? También, sí. Bueno, mi respuesta es sí. Es que, diferentemente de las diferencias culturales, si unas dos personas se quieren, creo que, eso tengo que, pueden superar las diferencias. A esta altura seguramente las chicas mueren por saber el estado civil de ustedes, ¿no? Igual ya Cris nos adelantó que está disponible y que vamos a lanzar un concurso próximamente. No, pero Hoshi, ¿podemos saber tu estado civil? No, yo te muero, estoy de París. Bueno, ahí varias descorazonadas, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!